El problema es que yo no voy a poner la cosa, la mesa. Porque donde quieres un caño de agua, mire como entaponado, porque no hay tubo. Lo tuve que entaponar, porque me va a joder del agua. Sin embargo, cuando llueve, y ahí salen ratones, cucarachas, todos los tipos de pájaros, gusanos y de todo. Y la gente no compra, porque es que le da agua. Y viene todo lo día y lo mira, y viene mañana y no vuelve más. Es que lo mira y vuelve y dice, hay tanguito. Tengo que no arregle aquí y no arregle allí, y no hay problema.